Receta de hoy, muy fácil. Hacemos un crumble, pero de arándanos. Receta muy sencilla y fácil, como te decía, porque arrancas así. Con los arándanos más azúcar, lo llevas al fuego y una vez que rompe el borde y se descongela, ya está listo. Lo mismo podés hacer con peras y con otros ingredientes como manzana, moras, higos y, por qué no, usás uvas. Por otro lado, vas a mezclar lo que es manteca bien fría con azúcar más harina, haces un arenado y una vez que ya está listo, vamos con lo que es el armado de esta receta sencilla. Coloca lo que es la base de este arenado más lo que es la fruta y por encima nuevamente el arenado. Le das 15 minutos de horno bien caliente y ya queda listo. Con el jugo de cocción de la fruta, logramos una jalea muy sencilla que después se la tirás para arriba para terminar y no queda más que disfrutar de la receta del día de hoy.